Hola gente, aparentemente por lo que vemos la gente no ha cantado el llamado a quedarse en casa debido a unos asuntos monetarios que todavía deben de resolverse en esta ciudad de los caballeros miren, así están los bancos, todo lleno, supermercados de esta ciudad vamos a mostrarles un poco de lo que está sucediendo ahora mismo miren, este es un supermercado muy popular de la ciudad de Santiago y a la gente se le dicen que deben de tener un cierto límite de distancia y la gente no entiende, a pesar de que aquí son muy 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 cariñosos todavía hay que entender un poquito que deben de estar en espacio es banco de nuestra ciudad, así también está abarrotado mucho, mucho, miren los bancos como están miren, esta situación se repite en todas partes, bancos, supermercados, sitios de comida con toda la situación que tenemos, la gente no para de discutir de política o sea, hoy viernes donde yo me movía había filones de personas si están tomando un poco de distancia pero no en todos los lugares ojalá esto sirva para que los santiagros entiendan y piensen un poquito más de la forma de actuar y de pensar de esta ciudad aquí hay varios factores por lo cual es la gran filota una es lo cajero y otra para hacer la compra de la semana para aguantar la cuarentena y como medida los supermercados están hasta las 3 de la tarde porque ya a las 5 hay toque de queda que nadie puede salir de su casa y que se agarren porque es posible que el toque de queda lo pongan 24 horas por los rumores que se escuchan en los medios esto es una clínica donde están los confirmados de COVID y hay mucha gente ahí dentro bueno y para finalizar, este es otro supermercado también que abarca pueblo nuevo o sea, no hay cabina para más nadie el que llega temprano se va tarde en realidad no hay lugar que no se vaya que no se llene en el supermercado todo está puro nos vemos gente quédate en casa stay home